En tiempos remotos, la ceiba tuvo significado especial para la cultura maya como símbolo de la creación del universo. En la actualidad aún persiste esa idea sobre el misticismo del yakshé y al acercarse el fin del calendario maya, son muchos los que desde meses atrás comenzaron a promover la siembra de este simbólico árbol. Se dice que el yakshé o ceiba mantiene unidos a los tres niveles de la cosmología maya, Kab, Kaan y Xibalba. De acuerdo a la mitología maya, en yakshé vivían 122 deidades divididas en dos grupos, 13 oxilajunticú y 9 bolonticú. De esta forma es que las ramas del árbol sagrado atraviesan los 13 planos celestiales y sus raíces se hunden en el inframundo donde hay 9 niveles. En las representaciones que se hacen de la ceiba no es raro que en la parte baja se vea hinchado como el vientre de una mujer embarazada. En el yakshé o ceiba moran los antepasados de la ancestral cultura maya, los dioses y, se dice, algunos seres sobrenaturales. Información de Iris Ceballos Alvarado con imágenes de Valerio Kaamal Balam. Información de Iris Ceballos Alvarado con Imágenes. Gracias por ver el video